El conductor de un bus de transporte urbano resultó herido por un supuesto delincuente que intentó robarle durante un recorrido en Babahoyo, provincia de Los Brejosos. Minutos después, el sospechoso se habría realizado cortes en su cuerpo para evitar ser detenido. En casa de la familia Cedeño hay preocupación por la salud del jefe de hogar. Es conductor de un bus de transporte público y durante su recorrido de este domingo fue atacado por un ciudadano que presuntamente intentó robar en la unidad. El conductor, al percatarse del arma blanca que portaba, impidió que suba al bus, por lo que él decidió ir por su ventana y tras un gran salto, ocasionó una herida en el cuello del chofer. Por un poquito podía quedar ahí ya porque le han cortado bastante adentrito aquí, aquí en esta parte. Sí, eso que lo tenemos ahí con medicina hasta ahorita, acostadito, que todavía le viene sangre. La Policía Nacional emprendió un operativo y con el apoyo de los moradores de la ciudadela La Ventura, donde ocurrió el hecho, detuvieron al presunto implicado en el intento de asesinato. En el cuello que trató de realizar, se trató de realizar una incisión para presuntamente aparecer como parte de los perjudicados dentro del incidente. Los robos en las unidades de transporte urbano son constantes, asegura el gerente de la cooperativa Santa Rita. Del producto de los cuales hay víctimas, tanto usuarios como conductores, dueños de las unidades, esto se repite con mucha frecuencia. Tal vez es desconocido para la opinión pública, pero eso sucede todos los días. Como alternativa para reducir estos índices, proponen más interés de la ciudadanía en denunciar y mayor patrullaje en las zonas consideradas de riesgo. Desde Babaoyo, en Los Ríos, informó Odette Camacho.